¡Soy el más lento de todos! Bogotá tiene una belleza muy grande, tiene muchas cosas por descubrir, muchos secretos, pero a la vez también es una ciudad en la cual cada uno está pendiente de su propia vida, de sus propios problemas y tenemos miedo de integrarnos con el otro. Nosotros lo que queremos es generar espacios donde pase lo contrario, donde el ciudadano empiece a sentir que puede tener más confianza, donde empiece a sentir que se siente más feliz en su ciudad y que pueda hacer cosas tranquilo. Y por eso decidimos que para hablar de movilidad, espacio público y participación ciudadana, debíamos hacerlo en la calle, en la vía, con participación de la gente. Le preguntamos al peatón, oiga, ¿usted qué quiere? Son post-its que ustedes llenan, oiga, quiero que no haya vendedores ambulantes. Y eso fue un poco también el mensaje que quisimos dejar en nuestro evento de Todos Somos la Séptima, es como ven y disfruta del espacio público y déjanos tus ideas, tus iniciativas, tus propuestas. Este proyecto como tal que se intervino en la séptima es tratar de que la gente se concientice de que su ciudad es su ciudad, no es la ciudad de los carros, no es la ciudad de los delincuentes, no, es la ciudad de nosotros, por la que trabajamos todos los días, por la que nos levantamos, por la que día a día luchamos para mejorar. Estas intervenciones hacen que la gente aporte un poquito de sus ideas. Vamos y hacemos una actividad conjunta, no tiene ningún costo, las personas al principio se sorprendían, pero después se llenaban de felicidad, participaban muy activamente, preguntaban qué iba a pasar con la carrera séptima, de alguna vez sentía que nosotros como que les podíamos contar cuál era esa transformación que se estaba dando en el espacio. Entonces fue realmente muy bonito porque interactuamos todos. Es apropiarnos de Bogotá, que éramos a Bogotá como la Bogotá que les dio las puertas a la mayoría de gente que viene a trabajar, a estudiar, y que esta Bogotá que les abrió las puertas sea un espacio más para que la gente pueda venir. Yo creo que en esta ciudad hay muchos héroes, muchos héroes anónimos, muchos héroes en lo cotidiano, y si todos nos empezamos a volver de alguna manera héroes y además empezamos a sumar esfuerzos y a trabajar en equipo, yo creo que podemos hacer de esta una ciudad mucho mejor.